Algo quiero escuchar un pinche grito ¡Ven el final a Mantepe! ¡El grito de los borrachos! ¡Qué bonito se ve, qué bonito se ve, primo! ¡Vamos, eso! ¡Gracias por ver el video! ¡Qué bonito se ve, ¿qué bonito se ve, primo? ¡Vamos, qué bonito! ¡Vamos, qué bonito! ¡Vamos, seguido bailando! ¡Vamos, en este momento se llama Felipe Palito! ¡Amirio Francisco Alonso! ¡Vamos, eso! ¡Vamos, eso! ¡Vamos, eso! ¡Vamos, eso! ¡Ahorita viene, nos llaman su compito! ¡Ahorita, ahorita, aguantame! ¡Y un sarlazo! ¡Ahora, ustedes, tenemos, lo tenemos, hermano! ¡Se llama, dice! ¡Para mi compito, familia Alonso! ¡Se llama el palipalito, dice! ¡Vamos, eso! ¡Ahorita, aguantame! ¡Ahorita, aguantame! ¡Ahorita, aguantame! Y aquí se baila el papel del bolsón A lo grande de la soltaza, palito de abacate Abajo yo se la pasa, viviendo por los tícate Me dice, mira Ciberio, yo quiero que me acompañes Yo quiero verte contento a mi lado para abrazarte Y yo le contesto así, si te voy a acompañar Pero si me vas a dar, bueno te pedí Y verás que seguiré, con ti vas a amanecer Será tu decisión, alzado del sabor Un pinche grito mexicano Un grito de los borrachos Un grito de las mujeres Y el grito de todos los beiradores Y el grito de las mujeres Y el grito de los borrachos Me van a dar tus brazos, señor César A la tarde de las mujeres Un palito de abacate Abajo yo se la pasa, chupa y chupa Con sus patas Me dice verás el medio Yo quiero que me acompañes Yo quiero verte contento A mi lado para abrazarte Y yo le contesto así Si te voy a acompañar Tú se me vas a dar Tu dueño yo te perdí Y verás que seguiré Tú te vas a amanecer Hacer un todo de sesión Paísado del sabor Y por aquí nos tenemos A regalar los posters No sé si por aquí ya traje A regalar posters a ese lado No sé A ver, ya tienen posters, amigos A ver, levanten la mano Que quiero posters En un desegrares A ver, por ahí mi chofer Si me hacen por favor Entréme los posters, compa Por ahí mi chofer Si de favor puede meter los posters Para repartirnos un poquito por ahí Nos vamos a regalar los posters Del Borros y Seclados Aquí en Encinal Apenas estuve regalando Ayer en el Coyol Hoy nos toca aquí en Encinal Para regalar los posters A mi público bonito Público hermoso Que os da con nosotros El día 18 de marzo Me estaré presentando En el Puerto del Aire Puerto del Aire Tejujilco, México Eso, hola Ahí está el saludazo Allá por el amigo Pelón El buen saludazo Fará viniendo los bolsos Las paletas Los chicles Chicles, pistachos Aquí ya ven también compadre Que acahuates De todos los compadre Eso Ahí está el compito Ahí por ahí mi compa Por ahí mi compa Les va a entregar los posters De acá frente Les va a entregar los posters A quien usa el poster Por ahí Les va a ventar mi compito A los posters Ahí por ahí mi vino Poster El buen desagrado Y ahí le va a uno Peloro compito A venta uno peloro Eso Eso Ahí compadre A ver ¿Quién quiere un poster? Ahí a dos Mi gente Ahí a dos A ver A ver A ver Ahí a dos Con la buena Al aire Ahí a dos Tenemos dos posters Dos posters A ver A las mujeres Que bailen Ahí tú Pero un caballero Se va a llevar Dos posters A ver Una mujer Como un caballero A ver A ver A ver A ver Vamos a ver Una parejita A ver Una parejita Que bailen Pero una mujer Pero un caballero A ver Los que están Hasta atrás Que quieran Los que están 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 A ver A ver Por ahí van Los números Telefónicos Para las contrataciones A ver Los que están Los que están Los que están A ver A ver A ver A ver A ver A ver A la parejita Que se hay Bailen En el tubo Para que se ganen Los posters A ver A ver Ahora sí Vamos a entregar Los posters Que la gente Que la gente O que está La máscena Me hace A ver El ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!